Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy José Luis Y comienzo les traigo la séptima entrega de la serie de 5 mods útiles Y antes de comenzar el vídeo toca hacer un anuncio importante Y bueno, como muchos ya sabréis el próximo vídeo que voy a subir al canal es el especial 25.000 suscriptores Que va a ser un preguntas y respuestas Así que os agradecería que cualquier pregunta que se os ocurra que pueda ser así interesante Pues me la dejéis en los comentarios de este vídeo para poder responderla En el caso de que elija vuestra pregunta, lógicamente saldréis en el vídeo Y bueno, con las preguntas que recopile de aquí, más las que tengo del anuncio que puse hace unos días Con ellas montaré el vídeo que subiré, no sé si es el domingo o el lunes Y bueno, como digo, estamos ya muy cerquita, estamos a 100 o 200 suscriptores Y ya tengo muchas ganas de subir el vídeo Así que como digo, si se os ocurre alguna pregunta, pues os agradecería mucho que la pusieseis en este vídeo Y bueno, ahora sí que sí, como siempre os digo, tenéis todos los links de descarga de los mods Que voy a mostrar en la descripción del vídeo De la versión 1.15.2, 1.14.4, como siempre de Forge de Java Y bueno, ahora sí que sí, comenzamos con el vídeo Bueno, comenzamos con el primer mod de la lista Los mods que os traigo hoy son todos muy sencillos Y el vídeo va a quedar bastante corto Pero bueno, creo que son también mods interesantes que vale la pena mostrar Y el primero de todos es el Need Que el Need es un mod muy sencillo Que como veis, lo único que hace es añadir una barra de vida en todos los monstruos que hay en el juego Entonces, en este caso como veis tenemos una oveja Que pone que tiene 100% de vida O 8 puntos de vida El oso polar tiene 30 Aquí el zombie vemos que tiene 20 He puesto también por aquí un guardián Dice también que tiene 30 Y bueno, en caso de pegarles, como veis a ver ahora Les va bajando y tal Y tiene indicaciones Por ejemplo, en el caso del zombie Te dice que tiene eso y eso Algunas no sé lo que indican En el caso de la carnecilla Como veis, también aparece con el esqueleto Que lo voy a poner ahora Un segundo Vale, lo ponemos por aquí el esqueleto Y mi teoría es que esa carne es porque La luz del sol les hace daño Pero no estoy muy seguro de esto Vale, esto es una teoría mía Pero bueno, como digo el mod sería esto Simplemente pues Es una barra que te indica la vida que le quedan a los enemigos Un detalle que podría estar en el juego perfectamente Pero bueno, creo que es interesante también tenerlo instalado Vamos con el siguiente mod de la lista Bueno, el siguiente mod que os traigo es el harvest Que es un mod de agricultura Que lo que hace es mejorar el proceso de recoger y plantar Ya que lo hace automático Vale, como vais a ver aquí Tengo todo esto preparado Tengo zanahorias y trigo plantado Y entonces Una vez que esté ya crecido a tope Vale, o sea ya esté para recoger Con este modo que podemos hacer es Si damos clic derecho Como vais a ver ahora Cogemos las zanahorias Y automáticamente De las zanahorias que has recogido Una la emplea En lo que es reemplantar Vale Y esto Si hacemos así Como veis Hemos recuperado O sea hemos recogido Quiero decir Toda la fila Y hemos plantado Toda la fila Vale, así de sencillo Y bueno Esto como digo Se aplica a todos los cultivos del juego Vamos a ver por aquí también Y como veis Pues En vez de tener que estar Quitando Y luego plantando Pues con este mod Lo que es como un pequeño atajo ¿No? Vale, o sea En vez de tener que hacer las dos cosas Pues hacer las dos a la vez Otro detalle más Como digo Los mods de hoy Son todos así de simples Hay Bueno, menos dos de ellos Que os van a molar bastante Que son los que mostraré más tarde Pero como digo Estos mods que os estoy mostrando ahora Pues la verdad es que Como veis No tienen gran cosa Simplemente son detalles Que mejoran el juego Mods útiles Al fin y al cabo Vamos con el siguiente Bueno, el siguiente mod Que os traigo Son los dos protagonistas del vídeo De los que os he dicho antes Que os iban a encantar Y es el Bonsai Trees Que es un mod Que quizás Muchos de vosotros ya conozcáis Y lo que nos permite Es hacer granjas de madera Literalmente Como lo oís Y bueno También tienen función decorativa Y demás Que os voy a enseñar ahora Lo que hace el mod Es añadir esta especie de macetas Que hay De dos tipos ¿Vale? Una que incluye un hopper Y una que no Todas estas son sin hopper Y estas de aquí son con el hopper Entonces ¿Qué se puede hacer con estas macetas? Lo que se hace es Tenemos una maceta ¿Vale? Se hace de esta manera Que os lo voy a enseñar rápidamente Es un crafteo súper barato Es con ladrillos Lo pones así Y se hace Entonces Ahora Esta maceta Es un segundo Que no tengo tierra Me acabo de dar cuenta Tienes que ponerle tierra De esta O con hierba ¿Vale? La que prefiráis Da igual una que la otra Entonces La ponemos así Y ahora Cogemos semillas De el árbol que queramos Yo que sé Vamos a poner aquí Uno de acacia Y como veis Empieza ahí a crecer Lo que es el árbol Está súper guay Y bueno Vamos a poner aquí también Un spruce de estos Para que también vaya creciendo Entonces diréis Vale Si Es muy bonito Y está súper bien hecho En eso estamos de acuerdo O sea Ya como Objeto decorativo Está muy bien Pero además Si ahora cogemos Con un hacha Y le damos clic derecho Como veis Lo que ha hecho Es soltarnos Partes del árbol ¿Qué nos ha soltado? Pues nos ha dado Un tronco y un palo Y vosotros diréis Pero esto No sé Sin más O sea No hasta lava el árbol Ni mucho menos Has cogido un trozo Y te ha dado un palo De más Entonces esto Lo podemos volver a hacer Y se replanta automáticamente Y vuelve a crecer ¿Vale? Y esto Bueno si lo haces Como he hecho yo Con mucha prisa Pues no te da nada Vamos a romper también este Para que lo veáis Como veis Nos ha soltado En este caso Solo uno de madera Esto es aleatorio ¿Vale? Lo que te suelta Y como digo esto Parece una tontería Pero esto son Granjas de madera Granjas de madera Pero literal Porque Como veis En el caso de los del hopper Si ponemos aquí La semilla Tal que así Vamos a poner aquí Estas tres Como veis Van a ir creciendo Con la animación Esta tan guay Que tienen Y demás Y cuando lleguen al máximo A ver si llegan Automáticamente Como estáis viendo Pues se van recogiendo Y se van almacenando En estos cofres ¿Vale? Y bueno Es así de sencillo El mod Es un mod Que nos permite Pues tener mini granjas De madera Y recursos así Pues como palos Y tal Que bueno Pues está muy guay Estos de aquí También se recogen Igual que todas las semillas ¿Vale? No hay nada distinto Este de aquí Vamos a cogerlo también Y vamos consiguiendo Madera de esta forma Tan sencilla Imaginaos que esto Es parte de mi mundo Me voy por ahí A minar y tal Y cuando vuelvo Estos tres de aquí Que he puesto con hoppers Pues ya tendrán el cofre Con bastantes cosillas Porque se han quedado aquí Creciendo continuamente Es un mod Que a mi personalmente Me gusta mucho No lo conocía Lo he descubierto Buscando los mods Para el vídeo Y la verdad es que Me ha encantado Lo que es el concepto Me mola mucho Y aparte es que Es que es muy útil O sea esto es En vez de tener que estar Y no te atalar todo el rato Dejas esto aquí Creciendo así Infinitamente Y es que te Te haces de oro Vamos Y bueno esto es lo que Vendría siendo el bonsai trees Vamos con el siguiente mod De la lista Y bueno el siguiente mod Que os traigo Es el inventory tweaks Que es un mod De los más míticos Que existen O sea es un mod Bastante antiguo Y es extremadamente útil Es algo tan 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 simple Que vais a flipar Los que no lo conozcáis Pero también vais a decir Jolín Es que realmente es útil Vais a ver por qué Vamos a aprovechar esta zona Que es donde he enseñado El mod anterior Donde tengo también Bastantes recursos variados Voy a coger todo esto Todo esto Vale como digo Tengo todos los recursos variados Y aparte voy a coger también De aquí Más cosas así Voy a coger cobblestone Vamos a coger No sé Vamos a coger Multiplicar esto así Esto así Esto así Vale vamos a poner Como digo Muchos recursos así Aleatoriamente Entonces vamos a poner Tal que así Luego de este Vamos a multiplicar también Y ahora voy a llenar el cofre De esta forma Esto también por aquí Y como veis Es un cofre Típico de minecraft En el que está todo Pues un poco así Desordenado Vale muy desordenado Que hace este mod Pues quedándole simplemente A una tecla Pues se nos ordena Todo lo del cofre En este caso Como veis Tengo la opción de ordenar Lo de la A a la Z Tal como pone aquí Y bueno si le doy Pues como veis Está todo ordenado Todo perfectamente ordenado Tengo aquí los objetos De acacia Tengo aquí los de birch Toda la cobblestone seguida Porque como es el mismo bloque Pues se ordena igual Y como digo Es eso Es una tontería de mod No es Nada del otro mundo Es un simple Extra que tiene en el inventario Pero que te hace la vida Pues mucho más fácil Entonces Esto también se aplica Lógicamente al inventario normal Como veis Lo tengo así hecho una mierda Y si ahora nos ponemos En survival Para poner así Si yo le doy aquí Pues ya está Ordenado todo lo que Lo que no está en esta barra Solo afecta lo de aquí Si yo meto también Esto tal que así Y lo doy otra vez aquí Como veis se vuelve a ordenar Es una tontería Pero una tontería Increíblemente útil O sea es Así de simple También vale con darle La rueda del ratón Que esto no lo he dicho Mira por ejemplo Pongo esto así Y le doy aquí Como veis también se ordena Es como digo eso El inventory tweak Es un mod mítico Te ordena el inventario En un instante Y yo creo que Es que es el mítico mod Que tienes que poner siempre Porque es que no afecta No afecta el rendimiento No afecta nada Y pues tienes que instalarlo Sin más Vamos con el último mod De la lista Y bueno el último mod Que os traigo hoy Es el immersive portals Que es un mod Que recientemente ha salido También para Forge Era antes de Fabric Y lo que hace este mod Es añadir una función Que visualmente es una brutalidad Y que también es bastante útil Como voy a mostrar ahora Esto afecta tanto El portal del nether Como el del end Y bueno lo vais a ver ahora Una vez que activamos el portal Tal que así Como veis no se va a activar normal Sino que va a empezar a cargar Lo que es el terreno del nether Y vais a ver ahora para que Está ahí cargando Cargando Y ahí está Vale Que ocurre ahora Que esto que estamos viendo aquí Si yo me asomo Aquí es donde vamos a aparecer En caso de pasar por el portal Pero sin pasar por el Vale O sea yo ahora mismo estoy jugando En mi mundo normal Estoy en el overworld Y quiero ir al nether Pues me acerco aquí el portal Como veis detrás No hay nada Vale O sea no hay truco Entonces Si nos metemos por aquí Esto es lo que nos encontraríamos En el nether Y ya estamos en el nether Sin tener que hacer Lo que es como decir El El cambio de mundo Vale Es decir cuando tú cambias No tienes que generar el terreno Ni cargar el este Porque ya lo has cargado Cuando has hecho el portal Entonces Esto es útil porque Como lo digo Te saltas la pantalla de carga No tienes que estar esperando Y visualmente Es que es una pasada O sea mirad esto Mirad esto lo que mola Parece Parece que está casi editado Entonces Es así de simple Entonces Si hacemos por otro Por aquí Vamos a hacer por aquí otro portal Yo que sé este Que supongo que Lógicamente Acabaremos en otro sitio distinto Vamos a hacerlo tal que aquí Vamos a hacerlo así Así Y lo activamos De nuevo el mismo procedimiento Y ahora saldrá por aquí El overworld Como veis Ya se ha cargado el mundo Estamos en lo que sería el agua Y si lo atravesamos Pues aparecemos aquí en medio El otro portal Tiene que estar más para acá Supongo Voy a intentar buscarlo Si no me meto en el nether Y salgo otra vez Y ya está Pero bueno Como digo eso Ya lo estáis viendo Es una pasada de moda A mi es que me encanta Y os saltáis la pantalla de carga Que por qué no O sea es bastante pesado a veces Entonces Vamos a meternos en el otro también Vamos a meternos tal que así Y ya estamos donde antes Es que es genial Porque Como digo eso Te saltas la pantalla Y aparte sabes Donde vas a aparecer O sea hay que decir Que puedes ir haciendo El portal del nether En muchos sitios Para ir viendo Donde vas a ir apareciendo Y como iba diciendo al principio Esto también afecta al del nether Y vamos a comprobarlo Ahora vale Lo tengo aquí preparado Tengo un arco para matar al dragón Vamos a poner aquí el enderpearl Y ahí está Como veis ha cargado el este Y si nos asomamos por arriba Como veis Sale lo que sería el mundo En el caso de este portal Una vez que yo entre Ahora Vais a ver que Desde dentro del mundo Ya no se ve este portal Lógicamente Porque si no Podríamos salir del end Y eso no es posible Hasta que no matas al dragón Luego no sé si es de aquí Podré pegar a los estos A ver Vale no Como veis hay un sonido Como que se queda la flecha En el portal Bueno Voy a matar al dragón Y pego ahora un corte Para que veáis Como quedaría el portal de vuelta Y bueno Esto no me lo esperaba Yo pensé que el portal Iba a ser como el de Como lo que es El portal normal Pero bueno Vamos a meternos igualmente A los créditos y tal Y volvemos aquí Y bueno Como digo Eso me esperaba Que el portal de vuelta También cambiase Pero bueno Solamente cambia este Y bueno Esto ya como digo No es quizá tan útil El que mola es el del nether El del nether Está muy guapo Eso de poder ver Donde vas a salir Y como digo Esto sería el immersive portals El portal del nether Es una brutalidad El del nether También mola Pero no sé Creo que es el más útil Es este sin duda Vaya Le he pegado este bastante lejos No sé por qué Y bueno Como digo eso A ver si en un futuro También meten el de vuelta Para poder ver Donde vas a volver Y nada Esto es lo que vendría siendo El mod Y bueno Hasta aquí lo que vendría siendo El vídeo Sé que han sido Unos mods muy cortos En este caso Pero es que debo deciros Y esto es una mala noticia Yo creo que cada vez Me estoy empezando a quedar Sin material Para esta serie Así que no sé Cuántos episodios más durará Como digo Estos 5 mods que he traído La verdad es que Si son muy útiles Pero no son tan espectaculares Como muchos otros Que sí que he traído al canal Y bueno Como digo No sé cuánto tiempo de vida Ha quedado esta serie No creo que le queden ya Muchos episodios Si veo que consigo más contenido Pues seguiré subiéndola Y bueno Como digo eso Durará lo que tengo que durar Tampoco vamos a estirarla Para siempre Y bueno Como he dicho También al principio del vídeo Lo de las preguntas No quiero Tampoco ser pensado Pero bueno Como digo Es que os agradezco mucho Si me dejáis Preguntas para el vídeo Del especial Que como digo Se me hace mucha ilusión Subirlo Y si hay alguno Que realmente quería hacer Alguna pregunta Pues que no se quede Con las ganas de hacerla Y bueno Como os digo siempre Muchas gracias por ver el vídeo No olvidéis dejar un buen me gusta Si os ha gustado Suscribiros para más contenido Como veis Subo vídeo todas las semanas Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!